Este es un 2014 Chevrolet Sonic. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Reconocimiento de voz Chevrolet MyLink Radio del satélite XM Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Un volante con cobertura de piel Una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero Bolsas de aire laterales de cortina traseras Nomáticos de alto rendimiento Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 11,000 millas Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo